Muy buenos acuaconfidentes, hoy os traigo otro vídeo más y en este caso vamos a hablar de tiburones. Hacía mucho tiempo que no traía al canal vídeos de tiburones, pero en realidad es que a mí me encantan profundamente y hoy os he traído el tiburón alfombra jaspeado porque creo que de los tiburones sí que es cierto que yo tengo una mayor predilección y ahí en el canal el vídeo del tiburón ballena y entre otros tiburones. Y de vez en cuando, aunque estos peces normalmente no se suelen tener en acuarios particulares o en casas y que normalmente la información a nivel de mantenimiento de estos animales tampoco es que sea muy extensa en el sentido del acuariofilia actual, de vez en cuando me interesa, me fascina, me encuentro en mis viajes en según qué tipo de acuarios estos animales y la verdad que me interesa traerlos al canal porque son animales fascinantes. En este caso os traigo el Orectolobus ornatus de la familia de los Orectolobidaes, son los tiburones alfombra, que es una familia muy interesante y muy compleja. Muchos de ellos incluso a nivel de especies se confunden entre sí porque hay como variaciones en la coloración, muchas veces también la misma coloración dependiendo de la zona es variable y la verdad que es súper interesante. Nombre común, tiburón alfombra jaspeado, que sería este que estamos viendo, del acuario de Berlín. El descubridor fue Charles Walter de Bees en 1883 y la distribución geográfica de estos animales es la costa australiana. Los guabebongs, a pesar de que los encontramos en diferentes zonas, este concretamente es Indo-Pacífico, ya sabéis, es la zona australiana, Oceanía, y también Indonesia, Papua, Nueva Guinea, e incluso lo podemos encontrar en algunas zonas de la Polinesia. Así que es cierto que a veces también se dice que se han encontrado en Japón o en Filipinas, pero muchas veces es que las especies son diferentes y se confunden. Las zonas en las cuales, los hábitats en los cuales los encontramos son las zonas intermareales o litorales, pero también lo encontramos en estuarios y en cuevas, en arrecifes también, obviamente, y el rango de profundidad lo encontramos hasta los 100 metros. Sin embargo, este animal es un tiburón que lo encontramos en los primeros 20 metros. Es un animal de fondo que normalmente pasa todo el día quieto, y fijaros los espiráculos, qué pasada, los diferentes espiráculos y las branquias, cómo impulsa el agua a través de ellas, y la verdad que son fascinantes a nivel de comportamiento porque tienen una actividad nocturna. Luego hablaremos en cuanto a alimentación de estos peces y os contaré más cosas. El acuario, para pensar que es un animal, que es un tiburón que mide entre 80 centímetros a 1 metro 20. Sin embargo, hay reportes que se han encontrado, UAB Bonsk, de 2 metros. Son animales relativamente grandes, son tiburones relativamente grandes, no como un gran tiburón, pero sí que es cierto que necesita mucho litraje, necesita mucha cantidad, a pesar de que realmente pasa todo el día quieto, inmóvil. Sin embargo, necesita también, obviamente, un tamaño bastante grande. Los parámetros para mantenerlo son los parámetros de arrecife normal, a pesar de que estos animales también viven en zonas templadas, no solo en zonas tropicales, y la densidad, pues ya sabéis, 1025 a 1030, dependiendo como lo tengáis, a nivel de pH entre 8.2 a 8.4. Los tamaños del acuario, como ya estáis viendo, tienen que ser acuarios públicos, acuarios grandes, y luego tenemos en casa, tienen que tener 50.000 litros, o es decir, un tanque considerable, y evidentemente estos animales son muy voraces, son animales que comen mucha cantidad de alimento, que por lo tanto necesita muy buena calidad de agua y muy buena filtración, y tienen que tener un agua de una cierta calidad. Fijaros, esos barbillones de la mandíbula, que es una de las características de estos tiburones alfombra, que auténtica pasada, ahí camuflando toda la dentadura, fascinante sin duda. La alimentación de estos animales, ahí enseño el ojo, que es como un tigre, y los espiráculos que tienen en la parte detrás del ojo, que la verdad que es que además son tiburones relativamente antiguos, son relativamente prototiburones prácticamente. La alimentación, básicamente son crustáceos, pero también encontramos reportes en los cuales en la naturaleza, sobre todo los estudios que se han hecho en Port Jackson, son principalmente, encontramos morenas y encontramos cefalópodos también, y encontramos pargos en sus estómagos, por lo tanto, estos animales son oportunistas nocturnos, que esperan a la noche para entrar dentro de las cavidades de las morenas, rebuscar en el sustrato si hay algún tipo de alimentación, y sí que es cierto que son animales que comen bastante cantidad. Me recuerdan mucho a los angelotes por esa forma triangular de las aletas dorsales, pero me fascinan profundamente ese movimiento de las branquias. A nivel de temperamento, es un tiburón bastante peculiar, es un tiburón que siempre va a estar quieto, incluso cuando buceas al lado de él, él va a estar quieto. Se va a mantener durante todo el día o camuflado en pastos, ahora aquí lo vemos un pelín moverse, pero prácticamente va a estar quieto todo el vídeo. Lo podemos ver quieto, de ahí viene también el peligro de que muchas veces, sin querer, podemos acercarnos a él si no nos damos cuenta que está ahí. Una vez se camufla en el arrecife, muchas veces incluso entre las acroporas es incluso muy difícil de ver, y las zonas rocosas lo ayudan también a camuflar. Y sí que es cierto que a nivel de carácter, si tú no lo tocas, normalmente no suele atacar a buceadores, no suele atacar a cuidadores. ¿Qué pasa? Que es un animal que a veces resulta imprevisible si nosotros vamos a molestarlo. ¿Por qué? Porque mucha gente se piensa que los tiburones, los angelotes, o los tiburones alfombra o los nodriza, porque estén quietos, va a ser un tiburón dócil o va a ser un tiburón en el cual tú puedas ir y tocarle la aleta caudal para intentar moverlo. Estos tiburones muchas veces se revuelven, lo ven como un ataque, y lo que hacen es girarse, y sí que es cierto que se han reportado en la naturaleza 32 ataques de estos tiburones. Por lo tanto, no es que sea un tiburón agresivo, como pueden ser los grandes tiburones pelágicos, como puede ser el tiburón tigre, o como puede ser el tiburón blanco, que sí que es cierto que hay reportes en los cuales han matado a personas y se han... Pero sí que es cierto que si vamos a tocar las narices, es un animal que se revuelve y es un animal que tiene una mordida muy fuerte. Pensar que estos animales, la zona de la mandíbula está hecha para romper los crustáceos que hay en el suelo, para abrir almejas... Entonces, tiene unos dientes relativamente afilados que hacen que, evidentemente, una mordida de estos animales no te va a matar, obviamente, pero sí que puede arrancar realmente piel y arrancar dedos, por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado. Y los angelotes tres cuartos de lo mismo. Si se sienten atacados o si se sienten amenazados, acorralados, normalmente suelen... Los peces alfombras suelen revolverse. De ahí que haya que ir con cuidado, bueno, sencillamente a la hora de verlos y a la hora de no tocarlos, obviamente. La zona natatoria es la zona del suelo, es la zona de mersal. Siempre lo vamos a ver ahí recostado. Son animales que pasan la gran parte del día quietos, inmóviles. Son animales que se camuflan con esos barbillones que estáis viendo y para también camuflar la zona de los dientes y la zona mandibular y en la noche atacar. Sin embargo, también, si tienen hambre, suelen hacer las carreras persecutorias. Si tienen que perseguir alguna morena o si tienen que perseguir algún pulpo, también se les ha visto ese tipo de persecuciones a esos animales. La longevidad son tiburones bastante longevos, entre los 20 y 30 años. Sin embargo, lo que hablábamos antes, a nivel de taxonomía, muchas veces se confunde a nivel taxonómico. A nivel de edad, también hay pocos estudios de especies concretas a nivel de longevidad. Se puede decir que las especies de los Wobbebongs son longevas y que tienen un rango de 20-30 años aproximadamente, pero es bastante complejo la información que nos van llegando de especies muy concretas de Wobbebongs. Otra cosa también interesante es que la gestación de estos animales se dura casi un año. Y sí que es cierto que hay dimorfismo sexual por los claspers, por esos gonopodios que tienen externos en la parte de la cloaca, los machos, que con ellos es con lo que fecundan a las hembras. A nivel de alimentación y a nivel de conservación, estos animales no están en peligro, pero sí que es cierto que muchos de sus hábitats están destruyéndose y están obviamente obligados a emigrar a otras zonas. Y también es cierto que a nivel del problema del finning, de la tala de las aletas dorsales en esta especie, por obvia razón de que no tiene aleta dorsal, solo tienes las aletas caudales, estas dorsales. No está extendido el que se mate para la sopa de aleta de tiburón, pero sin embargo, en este caso, su coloración es su talón de Aquiles y el tipo de piel que tienen, que es una piel muy dura, es una piel muy rígida, muchas veces, y con ese color, se utiliza de cuero. Por lo tanto, podemos encontrar desgraciadamente botas de piel de guobebón, y esto sí que es cierto que es un problema real de esta especie. Hay mucha también complicación a nivel de tamaños, porque muchas veces se han identificado erróneamente especies de guobebón que sí que crecen más grandes, y también es complejo eso, ¿no? Y a nivel de mantenimiento, no es difícil mantener un guobebón en acuario público. Hay que darle la... Se climata bastante bien a comer pescado y sepia y todo esto, o sea, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Y a mí personalmente me encantó verlos, me encantó encontrármelos en el acuario de Berlín. Lo pude grabar porque estaba normalmente... Suelen estar escondidos o suelen estar no cerca del cristal, y para hacer un vídeo se me hace siempre muy difícil de grabarlo. Sin embargo, este tuvimos la suerte de que estaba en el cristal principal, y pude hacer este vídeo tan interesante y tan bonito sobre su coloración y sobre todas sus características morfológicas que me parecen, sin duda, fascinantes. Dicho todo esto, espero que os haya gustado. Tengo también la intención, como ya estáis viendo en el vídeo, de hacer también un vídeo sobre... Ficha sobre los melanopterus, sobre esos tiburones puntas negras que estaban a su lado danzando, y también creo que os va a gustar mucho. Dicho todo esto, os deseo lo mejor. Un saludo y hasta la próxima.